Estas bien bonitas, mira, qué chulada de mujer ella, las quiero mucho, Heidi y Shadi, qué bonito. Ay, muchas gracias. Lizeth, club de fans, reinas cumbiamberas, apoyando con todo a Shadi. Muchas gracias a esas hermosas chicas que están en ese club de fans. Toño Maraquero, estás hermosa, Shadi. Ay, muchas gracias, Toñito, un saludo. Fíjate quién más, Cupido Furia, Shadi, estás bien pompuda. Jesús del muerto. Yo no quise decir la palabra, pero la verdad, o sea, ¿yo qué culpa tengo? Yo trato de leerlo lo más propio. Así se hacen en Cali. Eso es lo único que ven, todo el esfuerzo que hago para montar una coreografía. Pero las monta de espaldas. No, de verdad, muchas gracias. También las monta de espaldas. ¿Cómo no quiere que la gente vea? ¿Sí o no? No, lo que se ve no se juzga. Oye, pues también la señora todo de espaldas, las bailarinas de frente y Shadi de espaldas. Y mueve, y mueve. Mucho gusto. Ay, mira qué bonito. Nos vemos, nos vemos esa fecha. O sea, creo que el 14 de diciembre. Ay, sí, el 14 de diciembre. Bueno, ahí vamos nosotros constantemente subiendo en nuestras páginas redes sociales todos los eventos que tenemos para que tenga la oportunidad la gente de ir a disfrutar de todo este montaje, de todo este espectáculo que hacemos en el escenario. Es más, hago la cordial invitación. Este martes, vamos a estar en la Feria de San Juan y Estallopan. Vamos a estar este martes a partir de las 7 de la noche, vamos a estar alternando con un grupo extraordinario yucateco, orgullosamente de Mérida, orgullosamente mexicano, que son los socios del rito. Vamos a estar alternando con ellos allá. Es que imagínate, yo como colombiana y que me den la oportunidad de alternar con estos grandes de la tierra mexicana, wow. Que lo has ganado a pulsa de reina. Es un honor, de verdad para mí es un honor, o sea, es un honor alternar con todas estas agrupaciones que tienen mucho historial mexicano, entonces indiscutiblemente, pues, wow. Muchas gracias por esa oportunidad que me están dando. Usted merece eso y más, mi reina. Ay, muchas gracias. Yo te voy a decir una cosa. Shadi ha marcado, ha marcado una tendencia fuerte dentro de la cumbia. Oigan, está bien padre el baño. 20.46 de ABC Radio. Están poniéndose de acuerdo con los puntajes, con el burro, la berenjena, la banana, el baño. Están llamándole la atención al mexicano. Pero te voy a decir una cosa, Shadi sí ha marcado una tendencia. Shadi ha dejado huella en la cumbia, en la salsa. Qué bonito. Shadi ha tenido una trayectoria bastante grande, o sea, no es una improvisada, es una mujer que estudia. Es una mujer que se pone a diseñar vestuario. Qué maravilla. Es una mujer que se pone a montar coreografías. Es una mujer que le revisa el uniforme. ¿Shadi está enamorada? No, ahorita estamos así. Enamorada de ti. Yo creo que por eso nos queda tanto tiempo. Enamorada de ti. Enamorada de la música, de mi trabajo absolutamente, de todo lo que hago. Enamorada de mi país. Enamorada de toda la gente que le llega a la música que interpreto. Enamorada de la gente que cada día, por ejemplo, escucha una composición. Porque no solamente soy la que montamos coreografía, la que diseñamos vestuario, la que organizamos los chicos. No, también soy compositora. O sea, plasmo dentro de mis canciones parte de mi sentimiento. Entonces, me encanta cuando a la gente le gusta todo esto. Eres una gran artista y completísima. Regálanos un pedacito de algo que hayas compuesto, que no hayas tú cantado en ninguna parte. Algo así, en romántico. Bueno, a ver. Como anhelo en silencio, recordando tus besos, escapando en secreto. Con tu brújula al norte, mi mirada hacia el sur, donde sé que estás tú. Y caminar a oscuras entre la multitud. Buscando una faz o un reflejo de luz que le diga sin palabras, con solo una mirada. Aquí estoy, mírame, esperando en silencio por ti. Búscame, encuéntrame. Ya lo ves, pero es difícil yo al norte, tú al sur. ¿Cómo ves? ¡Qué bonito! Esa es una canción, autoría de esta servidora. Esta es una colombiana de las bravas, caramba. ¡Bravísima! ¿Cómo decías?